DJ Junior Gozadera Desde la parada dominicana se llama Dembo Llegó la vara Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a jugar Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a jugar De lo que tú me hiciste a jugar Tú eres traicionero, no estás libre de pecado Tú eres traicionero, no estás libre de pecado De lo que tú me hiciste De lo que tú me hiciste manito yo no borro Cuando te empuñas no me pidas socorro Que a ti yo te conozco como el chorro Tú eres palomo y de macoco Tú me estás tirando puya El que tira puya no puya Yo venga con tu aleluya Que yo tengo poder y tú cuentas con tu cuya De lo que tú me hiciste Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a jugar Tírame la piedra si tú te sientes a jugar Solamente lo más pegado el dembow Dale De lo que tú me hiciste a jugar De lo que tú me hiciste a jugar Tírame la piedra si tú te sientes a jugar Tírame la piedra si tú te sientes a jugar Tírame la piedra si papá Dios me frega Dime tú quien me aguja Que lo que tú me hiciste a jugar Tírame la piedra si tú te sientes a jugar No te olvides de mí, mira que lindo estoy. Soy como soy, un chico malo en Ingluba, boy. No te olvides de mí, mira que lindo estoy. Si tú no estás en eso, ponte clara que voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Desde la Parada Dominicana, aprendiendo Junior Gozader en vivo. A mí lo soy, me muelle lo callo, yo soy Hellboy. Mejor no, Hellboy, de robación de te voy. Y a mí lo soy, me muelle lo callo, yo soy Hellboy, no, Hellboy, de robación de te voy. Ya no te acuerdas de mí, porque soy una persona nueva, que me detaba desencadear una jeva nueva. Hace rato ya cambié el sistema, porque el singa bueno causa problemas. Que malo material se queda y lo que uno vive lo que se lleva. Me pongo feliz cuando parece una cueva. Que me singa el tejido y que me degolle la jeva. Y si te cose dura, ven ponme a prueba. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Sábado de salsa, domingo de dembow, siempre todos los días con un flow. No me dan por los tobillos como un sádico criado en tu botillo. Haciendo mi deligencia hasta con cien en el bolsillo. Y tengo un manillo de trinitario en el de hogarquillo. Aprieto los gatillos. Los pasillos llenos de sangre donde yo ponía el de tres. Y en la noche yo saco la cuesta por mi deligencia. Mi viejita mesa. Sábado de salsa, domingo de dembow. Siempre todos los días con un flow. Mi viejita mesa. Sábado de salsa, domingo de dembow. Siempre todos los días con un flow. Sábado de salsa, domingo de dembow. Siempre todos los días con un flow. Sábado de salsa, domingo de dembow. Siempre todos los días con un flow. Sábado de salsa, desde la parada dominicana. Siempre todos los días con un flow. Sábado de salsa, domingo de dembow. Siempre todos los días con un flow. Quieren bolsar, por eso es que me quillo, están diciendo que me van a dar castillo, no me dan por los tobillos. Quieren bolsar, por eso es que me quillo, están diciendo que me van a dar castillo. Hay cantos que no más son de mentira, que le matan con la boca y soco no mata su vida. Tiran, 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 pero no pueden llegar, el loco, el loco tiene arriba la careta, se le ve, de lejos se le ve. Ellos quieren llegarme, pero no se va a poseer, la careta se le ve, de lejos se le ve. Se volvieron al contrario. Solamente lo que están matando. Los dominicanos dicen. Sábado de salsa, domingo de dembow. Siempre todos los días con un flow. Sábado de salsa, domingo de dembow. Siempre todos los días con un flow. Sábado de salsa, domingo de dembow. Siempre todos los días con un flow. Sábado de salsa, domingo de dembow. Siempre todos los días con un flow. Al estilo Junior, gozadera, dale. los dominicanos los dominicanos 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 pequeño set. Blanco, blanco. Blanco, azul y rock, blanco, blanco. Blanco, blanco, azul y rock. Eh. Blanco, blanco, blanco. Blanco, blanco, azul y rock. Dominicanos y tigueromos sin cuento para el poder rond. Y yo quiero que se haga a mi goceo muchos de los gay. Que es lo que es lo que es. Que es lo que es lo que es, que lo que es, recipes Saben que la puerta es redes. Deja a mí en emergencia la body la despaché y se lo entraba y nada más decía que lo que lo que, que lo que, que lo que, que los gringos de aquel lado saben que la puerta es redes. Yo soy dominicano, 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 Desde New York. Prendiendo Junior Gozadera desde la parada dominicana, ¿dónde están los dominicanos en la casa? Sorpréndeme, dame tu carita de pico, que yo te quiero choco. Sorpréndeme, pónteme, esta noche te voy a desbarar. Sorpréndeme, dame tu carita de pico, que yo te quiero choco. Sorpréndeme, se llama J1, que es dominicano. Sorpréndeme, 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 sorpréndeme. Sorpréndeme, sorpréndeme. Sorpréndeme saliendo debajo de la cama, Que tú eres súper tose, baby Dime que te puedo decir Que tú lo muevas súper grande, cem Y tú, yo la puedo decir Mala mami chula Que tú quieres comer loco Que tú quieres que... Sorprende mi vida a mi tiro Sorprende mi vida a mi tiro Y sorprende mi vida a mi tiro Sorpréndeme, dame tu carita de que yo te quiero chocar Sorpréndeme, ponte mi bello que esta noche te voy a desbarar Sorpréndeme, dame tu carita de que yo te quiero chocar Totalmente clean, estamos en la parada, no malas palabras y ni Totalmente limpio esto Sorpréndeme, sorpréndeme, sorpréndeme Lo que está rompiendo hoy en el patio, la República Dominicana Siempre lo hay fundido con mi flaca De que el peine de la croca se le saca Los promotores de New York están en la casa Siempre se hundió con mi flaca El peine de la gloca transparente y se le saca Ella me la sube como el humo de la mata Yo mato por ella y se la saco de cacha Tú en fraca, taquediquiriquiriquitaca Deja que te pegue y un domingo tú borracha Lleva con el peine, se lo entra y se lo saca Hoy fui yo con ella, lo doy tú a por esa canta Tú en fraca, taquediquiriquitaca Deja que te pegue y un domingo tú borracha Deja que te pegue y un domingo tú borracha Yo mato por ella y se lo saca de cacha Tiquiriquitaca, te pegue y un domingo tú borracha La que te pegue y un domingo tú borracha La que te pegue y un domingo tú borracha La que te pegue y un domingo tú borracha 3, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 17, 17, 18, 18, 19, 22, 14, 15, 16, 20, 22. 15, 16. Prende la valor, dale, prende la valor. 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19. Prende la valor, dale, prende la valor. La Frick, tu muchacha de Guatineke. 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 Tu que estás tan creativo es porque tú eres una sicaria. Jura que no nos topemos, yo andando en vía contraria. No me esté hablando a mí, que yo conozco el área. A mí me parieron un malte a más miliciencias a área. Que tú eres chuki, tú vas a sentirlo eluje. Cuando yo te me encampo, lo dejo. Con una c*** encima, no me la p***. Yo estoy en un sistema que ni yo mismo me creo. Prende la valor, prende la valor. ¿Dónde están los dominicanos? En la casa, dice. Prende la valor, dale. La Frick, tu muchacha de Guatineke. La Frick, tu muchacha de Guatineke. Prende la valor, tú dices que tú vas a ti. Deja de estar hablando tanto, que yo quiero sentir el quito. Estoy buscando el compañero que se me f***. Tú lo que quieres tracé, me envíe los costes, me moví. Me gustan que vivan lejos y que me... Tío, que me... Heavy, que yo pierda la noción. Dime dónde que tú sabes, mandame la ubicación. A ver, ché, es verdad que todo un m***. Rompiendo al estilo junior gozadera, estamos en la parada de New York, donde están los dominicanos en la casa. Los que son 100% dominicanos, a la cuenta de tres. One, two, three. Oh, y dos. Rompiendo a quién. Dijon Junior, la pasadera. Tírate, 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 tírate. 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 Tírate, 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 tírate. Dale, 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 dale. Atención, todos los dominicanos que están aquí. Suscríbase a mi canal de YouTube, Junior Gozadera. Hola, rubia. Tírate, tírate pa, la máquina. Tírate, tírate, tírate pa, la máquina. Tí, tí, tírate, tírate pa, la máquina. Por mi forma de la llamé, ella quiere mantenerme. Estoy loco que tú frenes pa el bloque, pa que no... Tu no ha cogido ese examen, tú no sabe... Se llama Dembow en la parada. Y como que él sabe cuándo, te lo... Porque cuando le hace ir, no dice siempre... Se lo coge y le enseña la carita, pero lo mutea pa que él no escuche que te estoy... Que la máquina... Si, si, si. Ay, tú tienes cuarto y de todo pay, pero tú no lo la pones, a la hora de mai, y por eso que tú sory me tira, pa' que te manden ubicación. Ya rompiendo Junior Gozadera desde la Parada Dominicana Sigo ahí, se llama Dembowo en la Parada Saludos para los que van llegando Esto está lleno ya, lleno, 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 lleno lleno, a casa llena, a la parada. Gozadera. Si alas de diabos están haciendo, están haciendo líos. A ti nunca te la niñes. Ay si niño, míralo ahí niño. Te dije que él iba a prender y no me creyeron que yo. Ahora quieren un pedazo del bizcocho niño. Y no es mucho niño, aunque es su careta, por paleta. Ay si niño, míralo ahí niño, yo te dije que él iba a prender de a la barata niña. Ahora quieren un pedazo de bizcocho niño y no es para mucho niño más que su careta, por paleta. Ay si niño, míralo ahí niño. Sigo ahí, de bobo en vivo, de bobo en vivo, poquito en vivo, desde la parada. Míralo ahí niño, míralo ahí niño. Bro G. Te dije que él iba a aprender, no me creyeron niño. Te dije que él iba a aprender, no me creyeron niño. Te dije que él iba a aprender, no me creyeron niño. Te dije que él iba a aprender, no me creyeron niño. Te dije que él iba a aprender, que yo no me engaquillo. Yo me la quejo automático, se me ve el brillo. Uno la aprende como se haga que va, es sencillo. Ahora quieres un pedazo del disco mío. Yo estaba fuera, te lo dije, estaba decidido. Un yo de diablos, están peleando, están haciendo lío. A ti nunca te la dimos, tú nunca la tenio. Ahora quieres un pedazo del disco mío. Yo estaban fuera, te lo dije, estaba decidido. Un yo de diablos, están peleando, están haciendo lío. A mí nunca me la di. Yo nunca la tenio. Y antes ha querido un pedazo del disco mío. Yo estaba fuera, te lo dije, estaba decidido. Un yo de diablos, están haciendo, están haciendo lío. A ti nunca te laolin. Y tú nunca la he squishé. Ay sí, niño. Míralo ahí niño. Te dije que él iba a aprender, no me creyeron ni niño. Ahora quieren un pedazo del disco niño. Y nuevo muchis niño, va con su careta por pared. Ay, sí, niño. Míralo ahí niño, se dije que él iba a aprender, que yo no me creyeron, niño. Prendiendo la parada Junior Gozadera Sigo ahí, Dembow en vivo, J1 No me va a caer tu brujería, soy gemelo No me va a caer tu brujería, soy gemelo Y no me va a caer Winnie Dio, tío No me va a caer Winnie Dio, tío Y es que no me va a caer Winnie Dio, tío Y es que no me va a caer Winnie Dio, tío Y tú quieres pisarme, au, au Y yo que paro orando Y es que tú quieres pisarme, au, au Y yo paro rezando, au, au Digo, tío, tío Y aunque prendan melones, yo no me desvelo Digo, tío Y aunque prendan melones, yo no me desvelo Digo, tío Aunque prendan melones, yo no me desvelo Digo, tío Y aunque prendan melones Y si no mango la Winnie, mango la Tahoe Tú y tu manada, ahí se sabe que son zombi Tengo un mojo de huevo En la foca tengo chupita Que se prende calentón Y la manada que me dijo que la ganga sí te vio Y que tú también, au Y yo paro en la catorce frenado de calentón, au Y yo que paro orando, au, au Tú quieres pisarme, au, au Tú quieres pisarme, au, au Y yo paro orando, au, au Y si no mango la Winnie, mango la Tahoe Tú y tu manada, ahí se sabe que son zombi Tengo un mojo de huevo En la foca tengo chupita Que se prende calentón Y la manada que me dijo que la ganga sí te vio Y que tú también, au, au Y yo paro en la catorce frenado de calentón, au De que te vieron que caja Ah, 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 ah Rompiendo al estilo Junior Gozabel en la casa Se llama Dembo, 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 Dembo Ay, 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 gata, 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 gata Después no quiero que te quejes Cuando arranque y atrás te dejes Y no me estamos fijes de esto Te digas que voy, que nadie me aconseje Dije que le de banda, que lo dejes Que el frené altera usted Todo se le corrí en los ejes Me viste y estoy claro que de una lo moviste Porque tú sabes que yo sé lo que de mí tú dijiste El nombre tuyo, tú lo tienes hecho, está en tu chiste Y yo no voy a ir ahí con pa' y pa' empaquetar Hey, hey, revisale el celular que ya tira pa' que la mate Te manda la ubicación, tírate pa' que la mate Que aquí te cachamos y tenemos que cacharte Porque yo no voy a ir ahí pa' empaquetar Ey, ta'ta, ta'ta, ay, ta'ta, ay, ta'tata Ay, ta'ta, 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 ta'tata Ay, ta'ta, 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 sei, ay, ta'ta Ay, ta'ta, ta'ta Oye, en verdad lo que te sale es pa' que ta'ta Nos aburrimos de la tela Pucho grite, m***y, cómo mande, cómo decir Quería que tú frenarás buscarás pa' llorar Te chata que siente el cilindraje De lo chucky en la Pazol Un ambiente diferente, tu em*** cola Ay, no, no he mentolado, es algo nuevo Hablamos ahora con los menores del polo que fundieron con grávata. Hay controversia, unos rumores que me están buscando. Yo voy a frenar por ahí a ver que es lo que están montando. Nosotros somos los malos que frenamos soltando. Contrario, no compren que se la estamos dando. Te llenaste porque abro el piquete. Entonces tú lo que tienes es que arro... Teña hunda y parate. Un pequeño set de Dembowo en la parada dominicana. Aquí estamos. ¿Dónde están los dominicanos? Mano para arriba, mano para arriba, mano para arriba. Lo que están gozando. A mí me llaman Junior Gozadera. En breve sube DJ Adoni. Totalmente en vivo desde New York.